¡Mmm! ¡El postre! Bueno, lo has dicho, estimada Azul. Hoy Carlos Monsi Baiz cumpliría 85 años de edad. Un ícono, un nombre fundamental de la izquierda progresista, de muchas causas y además muy consecuente, muy congruente. Porque lo que decía, también lo hacía. Y eso es muy difícil en la vida, muy cercano a López Obrador. Incluso le ayudaba con sus discursos y narró algunas anécdotas el presidente. Vamos a ver. Hoy cumple 85 años de haber nacido el maestro Carlos Monsi Baiz. Entonces lo recordamos con mucho cariño. Es uno de los mejores intelectuales que ha habido en la historia de nuestro país. Ese no tenía como propósito hacer dinero. Y además siempre vinculado a los movimientos sociales. Porque caminamos de Tabasco al Zócalo, 50 días, porque no nos querían respetar nuestro triunfo en Cárdenas, Tabasco. La primera vez que ganábamos. Nosotros querían imponer el fraude y para evadir el acoso y en nuestra lucha de la no violencia, de la resistencia civil pacífica. Decidimos caminar y le llamamos éxodo por la democracia desde Tabasco hasta la Ciudad de México. Y es algo extraordinario, único. Bueno, esa fue una entre varias, porque de verdad que compartieron muchos momentos en esta historia. Habló de esto, de que escribía los discursos. Además, le gustaba ufanarse de eso a Carlos Monsi Baiz. El del desafuero, el presidente dice, no, eso lo voy a escribir yo. Y también habla, esto me parece muy entrañable, del momento en el que se decidió la toma de reforma después del fraude 2006, que Carlos Monsi Baiz no estuvo de acuerdo y escribió incluso sobre eso. Y después se retractó y le pidió disculpas al presidente, algo que el presidente recuerda con mucho cariño. Pero déjeme decirle que, bueno, es tan importante Carlos Monsi Baiz que va a haber una serie de conmemoraciones en todos lados. El sábado, por ejemplo, en el Museo del Estanquillo estará a la una de la tarde celebrando la obra de Carlos Monsi Baiz. Va a ser un diálogo, pues si usted se quiere dar la vuelta por ahí. Y en diversos canales públicos, pues también tendremos programación especial a propósito de sus 85 años. Nada más aquí en el 14, déjeme le digo, terminando este programa, Monsi Baiz Testimonios. Después el programa La Ciudad de Monsi. Y a las seis de la tarde, Historias de Vida. Entonces, bueno, pues le invitamos a participar de esta celebración. Y para los jóvenes, quienes no lo hayan conocido o no sepan quién es Carlos Monsi Baiz, pues aquí, aquí una pequeña semblanza. Escritor, periodista, editor y luchador social, Carlos Monsi Baiz es uno de los personajes más destacados en la historia moderna de nuestro país. Nacido el 4 de mayo de 1938 en la Ciudad de México, desde sus primeros años mostró su amor por la lectura, por lo que dedicaba tardes enteras a devorar libros, analizar y escribir innumerables obras. Con la habilidad inmejorable de contar historias, Monsi Baiz se consolidó como uno de los mejores cronistas de su época, escribiendo grandes títulos como Días de Guardar, Amor Perdido, Entrada Libre, Los Rituales del Caos, entre muchos otros. A la par de su carrera como novelista, Monsi Baiz realizó una amplia labor como luchador social, en la que defendió la libertad sexual, los derechos de la comunidad LGBTQ+, y el feminismo. También fue un crítico de los gobiernos priistas y su represión contra la sociedad mexicana durante la segunda mitad del siglo XX. Debido a su pensamiento progresista y de izquierda, durante diversas ocasiones mostró su simpatía hacia Andrés Manuel López Obrador. Tras años de una larga vida intelectual, Carlos Monsi Baiz falleció a causa de una fibrosis pulmonar el 19 de junio de 2010 a los 72 años, dejando más de una decena de gatos huérfanos, otra de sus grandes pasiones. Diego Camacho, Mañanera 360.